¿Qué carro comprar? Eléctrico, híbrido, turbo o normal, como normal hablo de combustión interna normal Los carros que siempre, mejor dicho, han estado que son la inyección O bueno, no siempre, pero pues sí últimamente, los últimos 25 años para acá Si usted quiere comprarse un carro barato y no quiere complicarse la vida con nada, le importa 5 Si el carro le contaminó, si no le contaminó, si le anda rápido, no le importa nada Si usted quiere manejar del punto A al punto B por el menor precio posible, cómprese un carro a gasolina, combustión normal Si usted se quiere divertir manejando, sentir experiencia, sentir que el carro le suena rico, acirato, cómprese un carro turbo cargado Si usted quiere comprarse un carro a gomelería y decir, yo cuido el medio ambiente, ustedes saben que no es así, pero bueno No, yo cuido el medio ambiente con mi carro eléctrico, es que la nueva tendencia del carro eléctrico Echar gomelería, echar goma, pues cómprese un carro eléctrico Pero ojo con el mantenimiento de este carro y con la vejez de este carro Si usted tiene el dinero para hacerlo, le gusta un buen carro, no complicarse la vida Pero pues comprarse algo de más gamita, un carro que le rinda, no tiene pipi, placa, nada Váyase por el híbrido, es la mejor opción el híbrido Bueno, empecemos por los más baratos Los más baratos son los de combustión interna Digamos desde el Renault Kuit, que está sobre los 50 millones de pesos nuevos Son carros que pues bueno, pueden tener 3, 4 cilindros, su consumo de gasolina va a depender del cilindraje que tengan Entre más cilindrada sea, pues más va a consumir combustible el carro Mi consejo ahorita es que los carros están tan caros, no sé por qué Porque realmente los carros siguen llegando como si el dólar estuviera a 5200 Que fue el tope que el dólar alcanzó en algún momento este año No entiendo por qué estando el dólar sobre los 4000 nuevamente Las cosas no bajan de precio Un carro ahorita debería de valer, un Kuit debería de valer, si mucho, 40 millones de pesos 40, 42 máximo No, vale 50 y pico de millones, la verdad no entiendo Mi consejo, ya que los carros a combustión tal vez son los más confiables De los cuatro tipos de carros que les nombré Yo les recomendaría a ustedes que se compren, busquen un carro de 5 años de uso Digamos, estamos 2024 prácticamente Busquen un carro modelo 2019 2019, 2020 Les va a salir confiable, ya es un carro que no le pierden tanto Porque ya salió el concesionario hace unos años Pero de todas maneras a los 5 años un carro no va a pedir muchos repuestos Claro, pues teniendo en cuenta, contando con que el anterior dueño fue un dueño normal O sea, ya para querer uno le vendrán un carro de 5 años dañado Es porque el anterior dueño era muy mal dueño De las cuatro tecnologías, el carro obviamente de combustión interna, el aspirado Pues obviamente va a ser el más lento Es el menos divertido de todos En cuanto a consumo de combustible, es más eficiente que un carro turbo cargado Sin embargo, si nos referimos en cuanto a... O sea, ustedes ponen un BMW, un 325 Contra un Onix, aquí a la altura de Bogotá Y el Onix se lo pone al 325 Ay, pero el BMW es 2.5 Sí, pero lo que les digo El carro turbo va a andar más Y va a comer menos gasolina Porque es un carro de un litro contra un carro de 2500 centímetros cúbicos Entonces, digamos, en ese sentido Digamos que el carro turbo sería más eficiente Porque ustedes van a tener más potencia Con mucho menos desplazamiento Pero digamos, si comparamos un carro 1600 turbo contra un carro 1600 normal En cuanto a consumo de combustible El carro a combustión interna va a ser más económico de combustible Que el carro turbo cargado A menos que busquemos la misma potencia de los dos carros Obviamente el turbo cargado necesitaría mucho menos desplazamiento Ahí sí, el turbo sería más económico En cuanto a mantenimiento se refiere Nuevamente, el carro a combustión interna Vendría a ser de los más baratos de mantener Listo, más barato y más práctico Digamos que ahorita el precio de la gasolina Por lo que estamos viendo sabroso Se subió bastante Entonces, mantener un carro a combustión a gasolina Bueno, se duplicó el precio del mantenimiento Digamos que, bueno, tal vez Un carro eléctrico podría ser más económico Hablemos de la practicidad, ¿no? Movilizarse del punto A al punto B Y listo Comprar lo más barato posible Carro aspirado es el menos complicado de todos Lo puede comprar con 5 años de uso La confiabilidad de un carro de estos es muy buena Un carro 1600 le hace un rendimiento De 43, 45 kilómetros por galón Y un carro de 1000 centímetros cúbicos Les alcanza a ser hasta 60 kilómetros por galón Hablo en ciudad, ¿no? O sea, ambos casos en ciudad Las mejores opciones No sé, el Renault Sandero Un Renault Logan Nissan Sentra B13 Etcétera Kia Rio Todas las marcas Todas las marcas Chevrolet Joy Lo pueden comprar con 5 años de uso Les va a salir muy bueno Pasemos a la segunda tecnología Una tecnología que ha venido De los últimos 8 años para acá Que es que le meten Un carro de motor pequeño Con un turbo Y hace que el carro ande muchísimo Muy duro O sea, anda más que un carro De muchísimo más desplazamiento Son carros que contaminan más Un Onix Que es 1000 centímetros cúbicos turbo Va a contaminar más Que un Spark Que es 1000 centímetros cúbicos Sin turbo Y va a comer también más gasolina Porque un Spark Hace como 60 kilómetros por galón en ciudad Mientras que un Onix Por ahí 50 o 52 máximo Si se ve afectado un poco ¿No? El tema de que el carro tenga turbo ¿Por qué? Porque pues el turbo hace que el carro Tenga mucha más potencia Cuando empieza a girar la propela del turbo Empieza a soplar más aire Entra más oxígeno a la cámara Y eso hace que el carro jale Hace durísimo Obviamente el pique es muy rico Pues así mismo consume gasolina ¿Qué pasa con los carros turbo? Un carro La mayoría de gente que está viendo este video Seguramente ha tenido carro De inyección normal ¡Aspira! O sea, digamos que la aceleración De un carro aspirado Es muy, muy normal Como muy lineal No Los carros turbo tienen algo Y es que antes de que el turbo Empiece a girar Y un carro turbo No es que hay Le voy a activar el turbo Mucha gente dice ¡Ay! Es que le active el turbo ¿Dónde se le active el turbo Al carro turbo? No Eso es una Es una Sí, como su nombre lo dice Una turbina Un caracol Que trae una propela adentro Con unas aspas Una cosa que tiene aspas Y empieza a girar Y eso ventila Oxígeno Al interior de la cámara Y pues hace que obviamente El ciclo de combustión Se genere mucho más agresivo Y genera más potencia Entonces, ¿qué pasa? Eso depende de cuántas revoluciones Ustedes lleven Y de cuánto cargue el acelerador Ustedes cargan con el acelerador La admisión del carro Empieza a girar el turbo Y pues entre más carga generen Pues el carro más duro va a jalar El problema Es el turbo lag ¿Qué es el turbo lag? Que ustedes cuando aceleran Un carro turbo Al principio Es una hueva total O sea, el carro No anda nada Ustedes aceleran Y muchas veces Los carros turbo Se cuelgan en las subidas Por eso Porque ustedes lo van a arrancar Y el carro Mientras empieza a girar el turbo Cuando el turbo empieza a girar Que de hecho en la zona del motor Empieza a girar Ahí es porque empieza a girar La propela del turbo Y eso hace que El carro empiece ahora sí a jalar Y jala muchísimo más duro Que un carro a combustión Pero muchísimo más Para los que les gusta divertirse Con el tema de la conducción Y toda la cosa Les recomiendo carro turbo Sí señores El carro turbo Es el más divertido de conducir ¿Por qué? Porque suena chévere El aspa del turbo Hace que el carro haga Tras del hecho Claro Al soltar la celebra Al meterle el siguiente cambio Como el turbo carga tan duro Atrás Si usted le pone una tubería más Una tubería más sonora Al carro Una tubería deportiva Obviamente el carro va a hacer Pa, pa, pa Ram Pa, ram ¿Por qué? Por toda la presión Que se libera del turbo ¿Sí? O sea, el turbo Explota Duro Y se escucha En el escape Y tras derecho Cuando el turbo aspira Cuando el turbo gira Suena Entonces es lo mejor El sonido es el mejor El andar es el mejor El más eficiente Son los carros más rápidos Que ustedes pueden tener ¿Listo? Más divertidos ¿Qué sucede? Son carros mucho menos confiables Los carros turbo Sea de la marca que sea Son carros menos confiables Que un carro Aspirado Que un carro de combustión Normal Prome ¿Listo? Entonces ustedes ahí me preguntan Digamos El ejemplo El spark Contra el onix turbo Que ambos son de mil centímetros cúbicos ¿Qué carro? Venga profe ¿Qué carro es más confiable? ¿El onix O el spark? No El spark va a ser más confiable Que el onix turbo Si ustedes me preguntan Hagámoslo con los jetas Profe ¿Cuál jetta es más confiable? ¿El jetta GLI O el jetta Trendline? Que el trendline Es el que es dos litros El trendline Va a ser más confiable Pero no son carros Que digamos No se vayan a dañar A la primera Ni nada de eso Pero si son menos confiables Turbo se puede dañar Las aspas del turbo La propela Se puede reventar Y se le meten Las aspas del turbo Entre el motor Consumen más aceite Los carros turbo Son menos confiables Consumen más gasolina Hay que echarles extra Pero es que en Chevro Les dio a comprar el onix Y me dijeron Que no hagan necesidad No Si es necesario A los carros turbo Siempre es recomendable Echarles gasolina extra Entonces hay un Hay una cosa Que hace que Mantener un carro turbo Sea un poco más costoso Que un carro a combustión Pero si usted Se quiere divertir Al conducir La mejor opción Es el carro turbo cargado Vámonos con el carro eléctrico Como no suena Es un carro subestimado En Latinoamérica Ni siquiera hemos aceptado El hecho de que El carro automático Es mejor que el carro manual Ni siquiera se ha aceptado Ese hecho Para hombres El mecánico Y para las señoritas El automático Y no a ver El man es una mierda El man es el espantaviejas 38 Mucho menos vamos a aceptar El hecho de los carros eléctricos Son carros que no suenan Los diseños parecen un huevito Generalmente Aunque hay carros eléctricos Que son más lindos Los Tesla Pero a ver Valle y se compre un Tesla Son carros que obviamente Vienen siempre automáticos Porque los carros No necesitan cambios Como no necesitan cambios Pues para que le ponemos cambios Ya que el torque De los carros Es lineal El torque de un carro eléctrico Es como el torque De un ser humano De un animal Que es ahí mismo O sea usted en una cicla arranca Y ahí mismo Le coge a usted La velocidad de la cicla No es como un carro Un automóvil de combustión Una moto Que es paulatino Usted va arrancando Y en un momento Ahí ya ahora sí Agarra bien No Los eléctricos Usted mismo le acelera Y eso responde De una ¿Sí? Por eso no necesita cambios No necesita cambio el carro Se va Entonces digamos En términos de eficiencia De aceleración ¿Cuál anda más? El eléctrico va a andar más Inclusive que carros turbo Que algunos carros turbo Una aceleración De 0 a 100 Entre un Onyx Un Renault Zoe Un Onyx Turbo Un Renault Zoe O bueno Otro carro Que sea bueno De mil centímetros cúbicos Para igualar O un Spark O sea el Spark De 0 a 100 A la altura de Bogotá Se va a hacer 20 segundos Por ahí 20 o 21 segundos De 0 a 100 Un Spark De 0 a 100 Un Onyx Turbo Más o menos Se va a hacer unos 11 12 segundos Un Renault Zoe Se hace como 9 10 segundos Que no suene Que el carrito Parezca un huevo Listo Pero de que acelera más Acelera más Por eso es que los Tesla Que le ponen unas baterías Más grandes Si usted arma bien Un carro turbo Bueno O se compra un carro turbo Top Le va a ganar A un carro Eléctrico top Listo Pero en los carros De gama media baja El eléctrico Va a andar más Anda más Pero cuál es el gran limitante Del eléctrico No van a decir que el medio ambiente Lo cuidamos con carros eléctricos Porque todos sabemos que La fabricación Y el reciclaje De las baterías Es una miércoles Es una miércoles Entonces Puede que los carros A combustión Contaminen Pero su proceso De chatarrización Y fabricación Contamina Un millón de veces menos Que la fabricación Y el proceso De un carro eléctrico Iniciando en 2024 No es la mejor opción Del mundo Simplemente gomelería Y decir Tengo la nueva tecnología Vaya y cargue el carro Es muy engorroso El mantenimiento De un carro eléctrico Porque son carros Esa vaina se demora Cargando como Tres horas Tres horas Si es en un sitio De la calle Que tenga Una supercarga Para llenar La batería rápido Para cargar La batería rápido Entonces es un sitio Especializado Porque en su casa Se puede demorar Hasta 48 horas Cargando un Higüemadre Carro eléctrico Y es un carro eléctrico Como un Renault Zoe Calcúlele un Tesla Cuánto se podrá demorar Cargando un Tesla Carros así ya Con baterías más grandes No es algo técnico Y tras del hecho La autonomía De la batería De estos carros Es como de 200 150 kilómetros Y 150 kilómetros No alcanza para nada Digamos Uno se mete Un viajecito Que Bueno los que vimos En Bogotá Un viajecito Hasta Sopo Y hay vuelta Ahí ya se le fueron Casi 100 O un poquito más De kilómetros Entonces digamos Que un carrito Solo sirve para ir Máximo hasta Sopo Calcúlenle Y usted vuelve Y le llega casi sin carga Entonces va allí Y lo carga 48 horas al carro En su casa No Esto es algo totalmente Antitécnico Ahorita 2024 Inicios No es buena idea Y ahora hablemos De tal vez Los mejores carros Que ahorita se pueden comprar Que no se complique Usted la vida con gasolina Que sea económico en gasolina El híbrido Los carros híbridos En este momento Son los mejores Tal vez el mejor La mejor compra Que usted pueda hacer Con 100 millones de pesos Si en 110 Es comprarse un Toyota Corolla híbrido El carro híbrido Es un automóvil O camioneta El cual tiene batería Eléctrica Y motor a combustión El caso del Corolla Tiene una batería Que genera Cierta potencia Unos watts De potencia Y Tiene un motor De 1800 centímetros cúbicos Que bueno Y lo logra mover Ahí logra mover Al carro Pero si se unen Los dos motores Ese hijo de madre Carrito Anda Andan rico No va a ser Como un carro turbo Pero andan rico Anda más que uno A combustión Si Obviamente Porque es un carro De combustión Pero que está ayudado Con un motor eléctrico Y ya hablamos De que los carros eléctricos Aceleran duro Los carros eléctricos Aceleran duro Entonces un motor eléctrico Que le ayude a uno A combustión Es una muy buena combinación Pero pues sin embargo Uno no logra ser Pues el carro más rápido Del universo No Es un carro que andar bien Para ir a carretera Y eso es lo que les digo No es para volverse loco El carro Pero anda bien Tras del hecho El rendimiento De un carro de estos Por galones Es una cosa monstruosa Un Corolla Híbrido En carretera Se hace más de 100 kilómetros Por galón Imagínense Más de 100 kilómetros Por galón En carretera Una cosa loca Y más que es un motor 1.8 Un motor 1800 En carretera Si mucho Pero vean Si mucho ya Hijo de madre Se hace No se hace ni 50 kilómetros Por galón Por ahí 46 47 Y mucho en carretera En carretera Porque en ciudad Por ahí 40 38 kilómetros Por galón Pero en carretera Para hay 48 kilómetros Por galón 47 El Corolla Un carro con un Corolla Hace más de 100 En carretera Es una cosa loca Eso en cuanto a los híbridos De verdad ¿No? Porque hay un híbrido Que se llama Híbrido ligero Que es como un Suzuki Swift El Suzuki Swift Híbrido Que tiene Tiene su generador eléctrico Pero simplemente Le mueve Los accesorios Al carro Toda la parte eléctrica Se la mueve al carro Ojo Eso no es una batería Como la batería Cuando el carro está apagado Y uno lo enciende No, 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 no Son un conjunto de baterías Que le mueven todo eléctrico Al carro Y si Gracias a esas baterías Que le mueven Lo eléctrico al carro El motor a combustión Queda más libre Queda más libre El motor a combustión Y si señores Que el carro Termina andando Un poquito más Termina siendo Se siente un poquito más La potencia Porque el motor Solo se encarga De verdad De mover al carro No El motor No, no, no No jala el alternador Ni nada Porque el alternador Va jalado Por un motor eléctrico Por un motorcito eléctrico Y esto le ayuda al consumo Un Suzuki Swift Llega a ser hasta 80 kilómetros por galón En carretera Hasta 80 Cuando un carro Motor 1200 centímetros cúbicos Si mucho en carretera Hará 60 kilómetros por galón No, así Alcana ser 80 Entonces si le ayuda un poco Los híbridos ligeros Pero sin embargo El híbrido de verdad Verda como un Corolla Es la mejor opción De compra que usted puede tener Es un carro Que se va a mover bien En carretera Si los dos motores Están funcionando a la vez Los que quieran Claves prácticas conmigo Claro que ahí se están dictando Pero la información Ojo Únicamente sea por Instagram Como Arroba Vicentico Raya Al piso B3 Ahí me buscan Para informes Sobre las claves prácticas Los refuerzos prácticos De conducción Si a usted no le respondí O no vive en la ciudad de Bogotá Tranquilos Le tengo mi curso en Patreon Son mis 40 mejores clases En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Y tras del hecho Ahí le soplo Por así decirlo El examen práctico De conducción Que hacemos aquí en Colombia Para sacar la licencia De conducción Lo hice con un alumno Cuando yo trabajaba En una academia Lo hicimos con un alumno Y sacó el 98% Aquí abajo Les dejo el link De ese curso Para que vayan Y se inscriban Nos vemos en un próximo video Tchau